Buenas tardes, acá estamos en el grupo de vecinos del barrio del asentamiento Ilas Maciel nuevamente, hoy ya de mañana también, estamos reclamando por favor el agua porque realmente no es solamente acá la problemática sino en todo Concordia pero nosotros hace más de una semana que estamos sin agua como verán hay muchas criaturas y también como verán somos pocos los vecinos y también me gustaría pedirle a los vecinos de acá del barrio que se arrimen y apoyen porque el bienestar es para todos ya estamos cansados de cuentos el señor Mendieta es uno de los principales que viene y cuentea a la gente y bueno y seguimos en la espera de los caños del agua nosotros no queremos que nos regalen nada me parece que como ciudadanos que somos es algo necesario y bueno acá estamos y ojalá que para la próxima reunión no tengamos que llegar a mayores de cortar en otro lado la ruta o algo así que esto tenga una solución urgente espero que el señor Mendieta hace años, hace 14 años que yo estoy viviendo acá en el barrio nos prometió los caños del agua en la época en que estamos todavía no nos cumplió si él no nos cumple directamente mañana cortamos ruta 4 porque no puede hacer con las criaturas yo tengo mi bebé de tres meses estoy necesitando agua para mis hijos para el baño para bañarse la hora que es las 6 de la tarde y ni una gota de agua sale no puede ser hace una semana que no tenemos agua muy bien que para allá allá está el cartel de mierda ese que pusieron que hoy en la mañana estuvieron allá en la esquina pueden ver la construcción de gases que hicieron que están haciendo para el barrio que no sé para qué hicieron en este barrio el Isla Masía no necesita eso, necesita agua 14 años Mendieta estamos esperando los caños lo prometiste lo iban a cortar con los chicos a mí me acuerdo cuando estuvimos en ruta 4 casi me chocaron una criatura reclamando hace 14 años el agua y en la época que estamos no pusiste nada le estamos pidiendo hace rato los caños del agua poné los caños del agua por favor te lo pido si no mañana lo vamos a ruta 4 si no la marcha se sigue